Paramos la pelota un ratito, paramos la pelota un rato, cortamos con rock, cortamos con las bandas ¿Ese vendrá? Y largamos un poco con... ...la música que nos lleva, efectiblemente, a un amigo, a un amigo que... ...fuimos... fuimos construyéndolo, que fuimos asesorándolo, que fuimos dándole una mano, ¿eh? Nos hacemos cargo, ¿eh? Le fuimos dando una mano a Santos Danilo Portabazana Él empezó, nos contactó a nosotros, nosotros les dimos un espacio, una chance y él ahora... Y prácticamente se ha ganado un lugar Se ha ganado un lugar y se ha comprometido a saludarnos todos los sábados Y bien, seguimos sosteniendo que lo queremos acá, que queremos que venga a nuestro estudio de Ciudad Esperanza 583 algún día Por lo pronto seguimos saludándolo a la distancia ¿Cómo le va, mi estimado amigo? ¿Cómo anda? ¿Qué palabras que llegan al corazón, estimado Pablo Urso? ¿Qué palabras que llegan a lo profundo de un gaucho que ha tratado de hacer una pasantía de locuciones de radio? Un gaucho que es una persona también, a la cual ya apreciamos mucho Un gaucho que nos ha abierto su corazón, que nos contó sobre su familia Y por qué no acompañarlo a ustedes en este sueño de poder ser locutor de radio, ¿no? Estoy a un paso del título, don Pablo Un pasito nada más, dos o tres pasantías más y ya me otorga el título de locutor nacional ¿Tiene qué materia debe? La pasantía que sería como la tesis Ah, rendió todo bien ya Todo bien, pronunciación, conjugación de verbos, sinónimo, antónimo Todo junto Manipulación, información, todo, es todo hecho ¿Cómo anda, Santos, bien? Un poco confundido, don Pablo Confundido, ¿confundido por qué? Estaba escuchando atentamente de su programa Porque yo estoy acá en la casa de mi primo El Porteño Ajá, ¿de quién es ese Porteño? Un primo que yo tengo que viene cada tanto a visitar ¿Dónde vive El Porteño? Vive en San Telmo En San Telmo, mirá vos, eh, Ciudad de Buenos Aires ¿Está en Buenos Aires, Santos? No, no, estoy acá, Rafael El Porteño me ha venido a visitar a mí, al máximo Ah, ahora comprendo, veá, está bien, está bien Pensé porque nos llama a todos lados Allá tiene un puestito y vende sifones de soda a los extranjeros Ajá Y los extranjeros lo compran a precio dólar, como si fuera una gran cosa Y yo recuerdo que tenía un tío que tenía una sodería que tenía más de 15.000 sifones Mirá vos, 15.000 Y si nos hubiéramos dado cuenta de venderlo a los extranjeros, a los holandeses, a todos los yanquis que vienen acá a San Telmo Hubiéramos hecho millones, ¿no, Pablo? ¿Y cómo anda El Porteño, bien? Acá anda, se tiene que afeitar y no, estamos consiguiendo un apretobarro Que le sirva porque tiene mucha barba, una barba bien tupida Pero hoy se usa, hoy se usa la barba, hoy se usa muchísimo, así que A mí me gusta el bigote cortito, ahí sobre el labio, nada más ¿Usted tiene bigote cortito? Sí, sobre el labio, ahí como se usa para las chicas ¿Nada más? Nada más ¿Y el resto nada? Nada, nada, yo le doy besitos de cachete en la mejilla y les hace conquillitas, yo ¿Usted usa el bigote igual que Gerardo Zanoni? Nada, un poquito más finito el mío Ah, más finito Claro, como un zorro ¿Usted usa, como digo, de la vega, así, cortito? Sí, a la chica le gusta, bueno, a la chinita le canta, le acosquillita la oreja ¿Cada cuánto recorta el bigote, Santos? ¿Cuánto se lo corta? Es una religión, es una religión, todos los días un recortecito ¿Con qué, con tijera? Con tijera, sí, la regla Ah, mira, regla, che Hay que medirlo, Pablo, esto es un trabajo de ingeniería ¿Y todas las mañanas se afeita? Todas las mañanas, todas las mañanas Y antes de acostarme, porque tengo una barba que crece mucho Yo acá en el campo no sé qué pasa Si es por lo fertilizante o qué Pero me crece la barba, que es una barbaridad Mirá vos, mirá vos Sí, sí, lo fertilizante del campo No creo, no creo Bueno, ¿por qué estaba confundido al final? No comprendo que me dijo que estaba confundido Porque estaba escuchando el trabajo de preproducción que hace mi amigo, mi amigo Sterren Que debe estar por ahí ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Con el trabajo de preproducción que hace para Código de Sábado Va y entrevista a la gente en la calle y le pregunta y le dice Pero estoy, una señora, una chica le ha respondido mal Y yo quedé un poco ofendido con esa señorita ¿Una chica le respondió mal a Sterren? Sí, ok, David le dice ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué vale es tu banda preferida? Y la chica le dice No te va a gustar ¿Y qué sabe ella si no le va a gustar? Pero la banda se llama No te va a gustar Hay una banda actual ¿Cómo se llama No le va a gustar? Hay una banda contemporánea que se llama No te va a gustar Se llama Sí la banda ¿Con quién? No, no Se llama Sí la banda Se llama de nombre No te va a gustar Ah, yo pensé que la chica ya era prejuiciosa No te va a gustar No, no Pero usted también habrá venido manejando algo Y después David le pregunta ¿Y cuál es tu tema preferido? Y la chica le dice Chau No, pero el chau es el tema No te va a gustar Se llama la banda y chau Se llama el tema que pidió la chica No, no ¿Qué le pasa a la gente ahora con los nombres de la banda? Sí, es verdad Ahí estoy con usted Ahí me pongo la bombacha de gaucho y estoy con usted Sí, ahí estoy con usted ¿Dónde van a aparecer nombres? Son nombres raros Son nombres raros El cuarteto imperial Todas bandas así con nombres Los iracundos Nombres poderosos No, no te va a gustar Que pisan fuerte Dios, así bueno Bueno, es una banda que toca muy bien Ojo, hace muy buena música Pero claro, que ha elegido nombres Que por ahí pueden llegar a confundir a la gente Vamos a volver a caer en nombres como Sandunga, Safari Todas bandas con nombres raros Que le gustan a un señor que yo conozco Que tiene una radio Ah, mira vos Bueno Pero bueno, es así Bienvenido, Santos A la época contemporánea acá Se han impuesto nombres raros Y todo ha ido cambiando Menos mal que todo ha ido cambiando A mí mi banda preferida En realidad no es una banda Yo ya te lo dije hace un tiempo atrás A mí el que me gusta Es el Mikael ¿Mikael? El Mikael Jackson Ah, Michael Jackson Sí, sí Me recuerdo que usted pidió un tema Michael Jackson Mikael Era lo más grande que hay en la música Yo siempre fui fanático de él Y de los majestuosos chavales Mirá vos Esas dos cosas que a usted Tanto le gustan Bueno La amplitud La amplitud, Pablo En el gusto, ¿no? Ahí está, mira Escuche, escuche, escuche No sabe cómo se puso el porteño acá Él le hace el pasito Ese que camina para adelante Pero va para atrás Mirá el porteño Cómo le mueve Mirá Tendría que verlo, Don Pablo Maravillón Pasito que va para adelante Y va para atrás Bueno, es un baile característico Del recordado Michael Jackson, ¿no? El porteño lo saca igual Con la alpargata Le sale es bárbaro Pero ahora con esta humedad Y la llovina Mío, que se está patinando Pero le sale muy bonito Bueno, ¿usted qué baila bien, Chavame? Yo no bailo medio que nada, Don Pablo ¿Nada? No, porque no tengo pareja Ah, pero usted es soltero No, no tengo pareja a las piernas, Don Pablo Soy medio chueco Entonces me cuesta bailar El todo tipo de ritmo Claro, sí, sí, usted Sí Ay, ay, ay Bueno ¿El resto de sus cosas bien? Todo bien, Don Pablito Estoy medio apurado Porque tengo que viajar No está muy lindo para pescar Pero allá me dijeron que está saliendo el sol Así que vamos a ir a tirar unas niñas ¿A qué hora sale para allá? En cualquier momento corto con usted Y pongo en marcha la multicarga ¿Cuál es la comitiva? ¿Usted al volante y quién va? El porteño que ya que está lo llevamos Sí No tiene ni idea de lo que es pesca Imagínese que la lumbrí en el anzuelo la quiere enroscar en vez de pasarla por el filo No, me diga La quiere atar como un nilo Con una lana la quiere atar No, pero no tiene ni idea No lo lleve No lo lleve No, pero allá le vamos a explicar Pues llévelo y déjelo en la isla y que ahí prenda el fuego No, sabe, prende fuego Allá vive en un departamento en un décimo piso No tiene asador, no tiene nada Hace todo de roticería No, pero qué Déjelo, déjelo, déjelo Déjelo en casa Porque si es así, no ¿Cuándo va a venir a pescar usted con nosotros? Y cuando usted primero venga aquí al estudio Ya que venga aquí en vivo ¿Podemos hacer código de sábado desde la lancha o es mucho problema técnico? Y es mucho problema técnico sobre todo porque si vamos al medio del río no hay lugar A enchufar cable, no Yo tengo un cable de 150 metros que usa Julito Sanchez para hacer campo de juego Sí Y podemos atar la lancha con ese cable y el micrófono hasta la lancha Cuando tenemos 150 metros dentro del río ya con eso basta Y bueno, podemos hacer, pero bueno, va a haber problemas con la seña No va a tener computadora más No veo que hoy todos se hacen por computadora Así que no creo, no creo, pero gracias por la invitación Muchas gracias Bueno, Pablo, nos estaría moviendo me parece Nos estaría moviendo, nos estaría moviendo Espero más novedades de usted Recuerde que me debe un relato Porque sé que usted va a ir a relatar este fin de semana también Así que lo esperamos Vamos a ver si podemos grabar algo Estamos con un problema que no se consigue en Casa de Virgen, Pablo Y el otro día le grabé a la Lumila Tenía ella un café de los Batri Boy Y yo le grabé un relato arriba y se me enojó Y sí, imagínese, no se va a enojar Se le grabó arriba de una banda tan importante Se va a escucharlo usted Pero bueno Bueno, muchas gracias por llamar otra vez Hasta la próxima, Pablo Un abrazo grande Chau, chau Bueno Santos Danilo Portavás Zanahoria